Padreidi.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo Jesús entró a Jericó y atravesaba la ciudad Había un hombre llamado Saqueo Era jefe de cobrador de impuestos y rico Trataba de ver quién era Jesús Pero no podía por causa de la multitud porque él era pequeño de estatura Entonces corrió por delante y subió a un árbol de psicomoro para ver Porque iba a pasar por allí Cuando Jesús llegó al lugar Levantó la mirada y dijo Saqueo, baja deprisa porque hoy tengo que quedarme en tu casa Bajó deprisa y lo acogió con alegría Al ver esto todos murmuraban diciendo Entró a hospedarse en una casa de un hombre pecador Saqueo se puso de pie y dijo al Señor Mira Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres Y si extorsioné a alguno, le pagaré cuatro veces Jesús le dijo, hoy llegó la salvación a esta casa Porque también él es hijo de Abraham Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús recorre las calles de Jericho Entre la admiración y la curiosidad de sus habitantes Es allí donde cruza su mirada con la de Saqueo Y demuestra que él no se fija en las apariencias Sino en el corazón de cada uno Y cada uno de nosotros Mientras la mayoría veía en Saqueo al jefe de recaudadores de impuestos Y por lo tanto al más pecador y corrupto de todos Jesús dio en él a un hombre capaz de donar la mitad de su riqueza a los pobres Reparar fraudes cometidos Por eso mientras muchos murmuraban de Jesús y de Saqueo Por su encuentro fraterno Jesús ni siquiera juzga públicamente a su anfitrión A Saqueo Por el contrario Le muestra su misericordia mediante el perdón y la salvación que le ofrece A casa de Saqueo no llegó el juicio ni la condenación Sino la salvación y la misericordia Como fruto de su disposición sincera para recibir al Hijo del Hombre Jesús no se complace en el pecador Ni es cómplice de los pecados de Saqueo Sino que muestra y se muestra como salvador de todos Cuya misión no se dirige a los justos Sino a los pecadores Que como Saqueo necesitamos de la conversión Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen nos acompaña hoy y siempre Amén 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 Gracias por ver el video